¿Qué es la medida que nos parece interesante para evitar el desperdicio de los alimentos? Es una medida muy fácil de aplicar, muy pequeña, pero que incentiva a que las empresas participen de esto y se sumen no solo por responsabilidad medioambiental, sino también por responsabilidad social a evitar el desperdicio de alimentos. Pues como vivo, tengo una vida un poco nómada, tengo que gestionar las neveras de forma un poco compleja, pero he tenido que aprender a comprar productos con envases más pequeños, he tenido que aprender a cocinar recetas que me permitan que los alimentos me duren un poco más, he tenido que abusar del congelador y me he descargado Too Good To Go.